El amor El amor En el amor El amor Hay felicidad total En el amor El amor Hay felicidad total Pero el sol Es de verdad Te busqué Te busqué No te pude encontrar Te encontré Te encontré Pero no te pude hallar No Ay, cuántas cosas Puedes ver Ay, quiero que me dé la luz En el amor El amor Hay felicidad total En el amor El amor Hay felicidad total Y el sol Y el sol Es de verdad Ay, cuántas cosas Puedes ver Ay, quiero que me dé la luz Ay, qué inspiring No se pude encontrar Hay odys Fine Hay dolore De la luz No se pude encontrar No se pude encontrar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.